Bajo la luna que ilumina mi andar En este instante mi alma va a volar Con un vestido blanco que me hace soñar Siento el amor que me hace vibrar Hoy me casé, la emoción me desborda Mi corazón late con fuerza desmedida Hoy me casé, el brillo de la felicidad Bailo y celebro esta nueva realidad Los invitados celebran la fiesta Comienza mi corazón Se llena de alegría inmensa Al ritmo del legatón voy a bailar Porque esta noche mi amor se va a multiplicar Caminando hacia el altar mi corazón sonríe Sé que este momento para siempre viviré Con flores en mis manos mi amor transmitiré Solo pienso en el futuro que construiré Hoy me casé, la emoción me desborda Mi corazón late con fuerza desmedida Me casé, el brillo de la felicidad Bailo y celebro esta nueva realidad Los invitados celebran la fiesta Comienza mi corazón Se llena de alegría inmensa Al ritmo del legatón voy a bailar Porque esta noche mi amor se va a multiplicar Con este brillo dulce Mi amor elucirá por siempre juntos Nuestra historia brillará Que esta felicidad Pura eterna y casé Soy feliz plenamente Con este brillo nucial mi amor elucirá Por siempre juntos nuestra historia brillará Que esta felicidad Dure eternamente Dure eternamente Dústria Dure eternamente Con este brillo Dure eternamente Dure eternamente Senta